Yeah, 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 hip hop represento 24-7, soy criminal, gangrena fam, yeah, la es la baby G, gangrena fam, loco, las llevas con el color sonja, yeah Ando de lado, peso pesado, escupiendo rimas y San Luis es el estado, ando de lado, peso pesado, no me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando Ando de lado, peso pesado, escupiendo rimas y San Luis es el estado, ando de lado, peso pesado, no me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando A pesar de todo, sabes, yo nunca me quejo, soy como un gato, siete vidas y reflejos, cuando esta rapea, todos se quedan perplejos, pienso y luego escrito ya que pa' todo hay tiempo Y en el momento me desvivo sobre el tempo, soy una reliquia, mi cabeza es un templo, soy un acto escuro lleno de conocimiento, quien busca encuentra sin cesto de complejo Bam, 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 díganme donde están, si el tiempo corre a prisa, ya no se pueden mirar Bam, 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 yo soy una maleta, tranquilita, buscando el momento para atacar Vaya quien lo diría, que a quien encontraría, con gangrena fam, escupiendo la saliva Derrochando la ira, que nos da policía, cuando nos persigue pa' jodernos la vida La sexual bendecida, con rima corrosiva, que va en las venas y en la mente aterriza Y en la mente aterriza Ando de lado, peso pesado Escupiendo rimas y San Luis es el estado Ando de lado, peso pesado No me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando Ando de lado, peso pesado Escupiendo rimas y San Luis es el estado Ando de lado, peso pesado No me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando En este no juego, solo en balos esto, mi vida lanzo con paz Desde tu entrego, mi vida, kamikaze en el encuentro Si tienen clase, somos un suces en cuanternos, mi clink hacia el frente No existe la huida, locos de la que, gangrena familia La calle nos dotó con versos criminales, carnales de sangre Otros de penas, forjado con golpes, como el acero Por los dios mato, por mi ganga muero La cruz de mi padre, lágrimas de madre Pagarles de arriba, que menos que tarde Tal vez una vida me tarde O tal vez ando, pues también en las sombras Se habla con Dios Se habla con Dios Se habla con Dios Ando de lado, peso pesado Escupiendo rimas y San Luis es el estado Ando de lado, peso pesado No me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando Salimos mi barrio, aquí yo trato Caíse la boca, todo es barato Mi ruido te late, más gas al negocio Únese a mi gang, más clink a mis socios Hermanas callejeras, suena poderoso Con los pies gang, bateando envidiosos Pásame ese beat, suena peligroso Mis niggas en calle, huelen a malosos Fuck the police, estilo paletoso Mi cuna de barrio, pesa más que lolo Intenta que ahora, hablan de nosotros Rompimos el escena, la casa es de nosotros No somos de calle, la calle es de nosotros Rompemos escena, pura crema pa' mis socios Ando de lado, peso pesado Escupiendo rimas y San Luis es el estado Ando de lado, peso pesado No me tumbo el encierro, gangrena se encuentra al mando Ando de lado, peso pesado Escupiendo rimas y San Luis es el estado Ando de lado, peso pesado No me tuvo el encierro, la arena se encuentra amando